¡Hola, hola Pisces! ¡Bienvenido! Vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, dios espirituales y ancestros. Esos seres que te acompañan cada día, que te envían señales, mensajes continuamente para darte luz. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Y recuerda también que yo solo soy la mensajera. Por tanto, si sientes que hay algo que no va con tu situación, no pasa nada porque puede que sea para otra persona o puede que resuene más adelante y ahora no. ¿Vale? Déjalo ir. También, además del significado de las cartas, voy a estarme dejando llevar por lo que intuitivamente tus guías quieran decirme. ¡Guau! Esta carta les salió, si no recuerdo mal, a Sagitario. Creo que sí, que fue Sagitario. Mira esto. Bendecido. Bendecido. En este momento, número 22 importante para ti, estás a punto de recibir un regalo. Pero este regalo no es algo solamente. Es como un tiempo de muchos regalos. Un tiempo de muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque estás bendecido. No es que te mandan solamente una bendición. No, no. Es que estás bendecido. Estás protegido. Todo lo que vas a estar recibiendo es parte de este cúmulo de bendiciones que van a empezar a llegar. Alineado con el cosmos, con el universo, con la sabiduría divina. La belleza de la naturaleza puede ser la respuesta a lo que buscas. Vuelve a conectar con la naturaleza hoy. Qué bonito. Eres tú el que controlas tu destino. Vamos a ver. Después de esta tormenta, ¿qué es lo que viene? Muestran ahí una torre. Algo que concluyó en tu vida. Mensaje para Pisces. Con los Pisces con los que estoy conectando el día de hoy. ¿Qué mensaje necesitan escuchar? Mensajes que necesitan escuchar. Mensajes. Por favor. Wow. La templanza. Ay, qué bonito. Mira, siento con el tres de bastos y la templanza. Una protección del cielo maravillosa. Mira qué carta tan preciosa. Un alcoiris. Hablando de esos sueños que tú tienes. Que están protegidos. Que están bendecidos. Que están cuidados. Respaldados por el universo. Pero cómo te llevan a ti a recibirlos. A esperarlos. Desde la calma. Desde la paz. Desde el perdón hacia las cosas del pasado. Desde la sanación. Es que esta es la primera bendición que tú puedes estar recibiendo. El sentirte en equilibrio. En paz. En balance. Sanando tus heridas. Sintiendo que comprendes más lo que es la dualidad de la vida. La alquimia de la vida. Cómo esos obstáculos que tú has superado te han hecho más fuerte. Como una nueva comprensión de lo que ha sido tu vida y de lo que es. Pero esto no viene desde ahora. Ya esto lleva tiempo trabajándose y viviéndose. Bueno, pero te van a pasar al siguiente nivel. Ocho de copas. Y te lo tengo que decir. Este siguiente nivel. Te va a poner a reflexionar. Pero al final te lleva a la abundancia. Mira. Te han estado preparando para un gran cambio. Este gran cambio. De alguna manera te ha dado como una probadita. De lo que es. La creatividad. Ese tiempo de. De sentirte a gusto. Contigo. Con ciertas cosas en tu vida. Puede que no. Cien por ciento. Pero. Has tenido una energía. En la que te podías sentir como. Creativo no es la palabra. Pero no. No me viene ahora. Es. Como fértil. Es como un tiempo de fertilidad. Donde te llevaba bien con los otros. Donde todo parecía marchar muy bien. ¿Vale? Fue un tiempo. Fue un tiempo. En este momento. La energía de la fuerza. Lo que me está mostrando es. Que ya tú dominaste. Algo en ti. Y tú pasaste como a un siguiente nivel. Y que en este momento. Eso se está fortaleciendo. Todo lo que tú has hecho. Fíjate que son tres arcanos super poderosos. La templanza, la emperatriz y la fuerza. Te han llevado a un punto del camino. Donde ya hay que soltar algo. Que hasta cierto tiempo estuvo muy bien. Jugó su papel. Pero. Va a llegar un momento en el que tú te vas a desalinear con eso. Y vas a tener que tomar un camino. En este camino. Bueno. Es un. Es una nueva oportunidad. Hay traslado. Movimiento. Algo empieza a moverse en tu vida. O todo parte de una comunicación. Esto. Que tú puedes ver. De cara a los próximos días. ¿Cómo? ¿Por qué ahora que me estoy sintiendo bien? Tengo que seguir adelante. Dice. Es parte de no conformarte. Si tú estás. Alineándote. Con algo muy superior. Y aquí hay una decisión. Que tú la vas a saber tomar. Con muchísima. Me dicen maestría. Porque ya tú sabes cómo hacerlo. Que implica apostar por tus sueños. Por lo que quieres conseguir. Aunque lo que ya hayas construido. Este bien. Que te puede costar un poco. Dejar atrás. Ciertas cosas. Que no están del todo. Mal. Pero que ya. A ti. No te van a llenar. Esto puede que todavía. Tú no lo estés sintiendo. Puede que los próximos días. Ya sientas que te queda algo. Chiquito. Si estás en un trabajo. Donde ya tú sientes. Que no eres útil. Porque estás despertando. Una ilusión. Por no sé. Un nuevo proyecto. Un nuevo trabajo. O algo que quieres emprender. Por tu cuenta. O lo que sea. Dice. Aunque lo que tú tengas. Construido ya. Sea bueno. Para ti no va a ser suficiente. Porque tú te estás alineando. Con una energía. Superior. Que no te juzgues. Que no te sientas mal. Porque es una bendición. El que estés. Expandiéndote. El que estés evolucionando. El que estés. Creciendo. Que alcanzaste de esa situación. La mejor. El mejor aprendizaje. Y la mejor energía. Pero es momento. De dar un salto más. Un paso más. Estás listo. Y preparado. Mira. Nuevamente. Se repite. El ocho. De copas. Va a llegar el momento. En el que vas a tener que decir. Adiós. Cinco de oro. Puede ser. Porque en ese lugar. Ya no estás cobrando. Lo que tú necesitas. Y sea el momento. De decir. Apuesto por un trabajo. Que me dé. Más dinero. O como ya te dije. Por mi nuevo negocio. Por un emprendimiento. Por algo diferente. Porque ya. Y te tienes que estar alejando. Porque. Ya. Ya no da más. Cumplió esos objetivos. Pero ya no da más. Y ahora puede que no. Que no estés contemplando. Esta posibilidad. Pero en los próximos días. Probablemente sí. Bueno. Vamos a ver. De qué se trata. En la base. Las ruedas de la fortuna. Algo va a estar cambiando. Y parte de una comunicación. Vamos a sacar según el orden que fue saliendo. El sol. Tú necesitas. Ver. Una nueva luz. La energía del sol. Me dice que. O vas a estar activando dones en ti. Algo nuevo. Diferente. Esta creatividad que ya tú has explorado. La puedes estar malgastando. En ciertos trabajos. Que. En los que pudieras rendir. En los que pudieras ganar más. Porque tienes habilidades. Muy buenas. Que puedes aprovechar. De una mejor manera. Y se te van a estar ocurriendo como. O nuevos proyectos. O vas a recibir una noticia. De una persona que quiere tu servicio. Algo mucho mejor. Yo te veo a ti. En alegría. Renovación. Nuevos caminos. Porque el sol también habla. De nacimiento. De nuevas ideas. Y nuevos proyectos. Y aquí me muestra. Una persona. Que. Se va. De un lugar. Donde ya las cosas. Están en oscuridad. Donde ya. No le resuena. Ese lugar. Ese ambiente. Y se va. Siente que está de más. En ese lugar. Dice. Estás en lo correcto. Hay que tomar una decisión. Basándote en qué. En tus aprendizajes. En la firmeza. Que ya te has ido. Ganando. A lo largo de tu experiencia de vida. Y mirando. Hacia tu futuro. Es como una decisión. Que tú. Aún sin decirla. Sin exteriorizarla. Vas a tener la total certeza. De cuál es el camino. Y cuál es el camino. Tus sueños. Apostar por tus sueños. Apostar. Por cumplir. Aquellas cosas. Que. Aunque la hayas dejado apartadita. En algún momento. Vuelven a resurgir. Con más fuerza. Pero que te llenan de ilusión. De esperanza. Y esta vez es como. Sí. Esta vez sí lo logro. Esta vez sí lo consigo. Y. El juicio. Pues claro. Porque es que ya te toca. Por destino. Vivir. Por eso te viene como. Bendecido. Porque estás recibiendo. Ese toque. Divino. Sobre ti. Ya. Ok. Me dicen que tú. Has pasado ya por un tiempo. En el que se. Sanjó cualquier deuda con el karma. Y ahora. Estás siendo. Bendecido. Dándote la oportunidad. De hacer realidad. Un sueño. Qué cartas tan hermosas. Fíjate. Los alcanos tan hermosos. Que salen para ti. El sol. La estrella. Y el juicio. Ciclos de karma. Concluyen. Y se te da. El regalo. De ser bendecido. Por Dios. Qué bonito. Y sobre todo. Algo muy importante. Para ti. Que. Te van a regalar. Que te van a decir. Mira. No lo has estado viendo. Pero he estado frente a ti. Mírenlo aquí. Hay que irse de ahí. Está esta oportunidad. Frente a ti. Y aquí tú estás de más. Y la decisión. Por supuesto. Comunicarla. Quiero hacer esto. Es mi sueño. Quizás lo ha sido siempre. O quizás se me ocurrió ahora. Es mi nueva idea. Porque. Viene un tiempo de nacimiento. De nuevas ideas. Respétate. Tus ilusiones. Lo que emana de tu corazón. Respétalo. Y valóralo mucho. Porque es una bendición. Es como si estuvieras ahora. Siendo atendido directamente por Dios. Dándote estas nuevas oportunidades. Amparado y protegido. Sí, señor. Me lo mostraban desde la templanza. Siente la fuerza de la sangre. Y de los antepasados. No estás solo. Es que aquí también. Puede estar la presencia. De tus ancestros. Que estén ahora. Quizás viniendo mucho a tu mente. Y sintiendo la fuerza de ese clan. Dándote nuevas energías. Nuevas ideas. Y van a ser muy buenas. Pero te dicen que no estás solo. Pero te dicen que no estás solo. Tienes algún ancestro contigo. Tu mayor deseo te está atando. Deshace el nudo y limpia tu mente. Tu mayor deseo quizás pueda ser el estar estable. Quizás te costó mucho lograr estabilidad. Pero ese mismo deseo te puede estar atando. Porque es momento de dar un paso más. Y es que hay que liberarse. Hay que dar un paso más. Una carta más. Eres único. Vive de forma loca. Con valentía. Disfrutando de todo tu ser. Me muestran el número 1. Número 6. Número 22. Y número 34. O número 7. Mi querido Pisces. Espero haberte ayudado con esta súper espectacular lectura. Me ha encantado. Es una de las lecturas más positivas. Y más bendecidas. De todas las que he hecho. Un beso grande. Bendiciones.